Corte 44 Muy buenas tardes, le presento la información en este Corte 44. Las pequeñas y medianas empresas de productos de consumo básico y alimentos que distribuyen sus mercancías en vehículos de gasolina empiezan a paralizarse por el desabasto de combustible. En las tiendas, mercados o tianguis todavía no hay escasez de alimentos por las dificultades que enfrentan para su distribución, pero empiezan a encarecerse. En esta semana, el precio del kilogramo de cebolla pasó de $13 a $25, mientras que la caja de 20 kilogramos de jitomate de costar $250 ahora se vende en $370. En más información, debido a la escasez de gasolina que se registra en Jalisco desde hace una semana, se han reducido entre un 20 y 30% la asistencia de clientes locales al mercado de abasto. Sin embargo, los compradores de los municipios aledaños al área metropolitana de Guadalajara e incluso quienes vienen de estados vecinos no ha disminuido. La Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos advierte que de seguir la falta de combustible se podría haber mayores afectaciones a partir del próximo domingo. Hasta que la información yo lo espero en una hora con otro corte informativo. ¡Gracias! ¡Gracias!